Muy buenas a todos gente de youtube Como estan? Este es un nuevo video De jole.io De nuevo Trocaré una serie de jole.io Bueno Vamos a entrar en una partida Ya tengo desbloqueado muchas skins fuera de cámara Pero bueno Vamos a intentar Tener Una nueva skin o algo O algo Creo que se desconecto Tiburoncin Tiburoncin A ver Un estacionamiento Un gran estacionamiento Si oyen ruiditos Es que estoy Es que estoy viendo Netflix Bueno A ver Aunque no creo que se oigan Si Me lo comio o no Yo creo que si El premio mayor Pero no me lo pude comer Tiburoncin Guajaja A ver Sigamos A ver Creo que ganare Comida Oh Genial Una nave espacial De desayuno Y una ballena Mmm Que rico Como que dos jugadores What? Estaba tracheando Estaba tracheando No Creo que había tracheado A ver Bonuts No Apenme Tantito Bueno Vamonos a meter Jole.io Bueno Desbloqueé A ver Esta skin Esta 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 Y esta Bueno Vamos a Usar Esta La ballena Si ballena Una ballenota Una ballenota Oh justo El mapa De los piratas Que casualidad Que casualidad A ver A ver Bueno ya A ver Oh Como yo Me hago con la personita Esa Y luego me comen Que mala gente Oh la ciudad Me encanta El de la ciudad Me encanta la ciudad Oigan No entiendo algo Es que a veces Aparece un jugador Ya muy Pro Creo que me toca Hacer el pro Na 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 A ver Voy a comer Voy a comer Este jugador Nunca lo vi No Me ganaron Mi reino Espera Un trabajador ¿Por qué hay trabajadores Aquí? ¿No deberían Estar trabajando? ¿Cómo se debe? Mmm Un Un agujerito Negro Pequeño Que rico Mmm Y Oh Oh no Eso no me lo esperaba A ver Una casa Yo ya puedo comer Edificios ¿Quién es el rey? Ah El rey El rey El rey El rey Su al Su al Pesa ¿Entienden? Es un pez No mentir A ver Ah Les Suscriptores Les recomiendo Ir al Canal De Un youtuber Que es Un amigo mío Que se llama De Hacenda Hace muchos Hace buenos Hace buenos A ver Sigamos comiendo Hay que Ganarle Al pez ¿Eh? ¿Cómo se le aparecen más? Bueno Aparecen casas Tienen más casas Obviamente Pero como justo ahí A ver Me lo comió Me lo comió Gané Bueno Aquí acaba el video Adiós